Damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablamos sobre los buenos resultados del ciclismo sonsoneño. Esta vez, medalla de oro nacional, también obtuvimos en otra competencia, medalla de oro departamental. Un histórico momento para el ciclismo sonsoneño durante esta semana, donde las ciclistas de Alexa Valentina, Marín Guarín, logró título nacional en los Juegos Intercolegiados y el ciclista Simón Trujillo obtuvo primer lugar en la clásica alcaldía de Girardota. Afortunadamente, gracias a Dios, estamos pasando por un buen momento, lo que es el ciclismo sonsoneño. Aquí, pues, ahorita el martes que tuvimos la oportunidad con la joven Yalesa Valentina de representar al municipio y al departamento de Antioquia en los intercolegiados nacionales 2022. ¿Por qué 2022? Ya que esta final fue aplazada el año pasado y se realizó apenas ahora. Pero no, contento por ese triunfo, medalla de oro, campeona nacional en ruta, eso para nosotros nos llena de orgullo. Y feliz y gracias a ella, a los papás, por ese apoyo que le dan incondicionalmente en los entrenamientos, en los viajes, por el apoyo también a la administración municipal en cuanto a los viajes con los muchachos cada que salgo a competir. También este fin de semana en el municipio de Girardota, con la clásica departamental municipio de Girardota, campeón en la categoría preinfantil con el joven Simón Trujillo Orozco. Y los demás muchachos, los otros seis participantes, también todos metidos dentro de los diez, o sea que en este momento contamos con un excelente nivel. Una medalla nacional habla de la proyección desde Alexa Marín Cuarín, presente y futuro del ciclismo sonsoneño. Primero que todo, darle gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de poder participar en este evento tan importante a nivel nacional, en esta final de los Juegos Intercolegiados. Muchas gracias a todo el apoyo que me dan mis papás, que ellos siempre me han apoyado en todo el proceso, al entrenador José Herrera, que es el que me ha ayudado a tener este nivel que tuve para poder obtener el título. Y muy agradecida primeramente que todo, y ya en cuanto a la competencia, yo solamente fui con una oportunidad. Era una competencia que duraba en realidad muchos días, tenía dos partes, la parte del ciclismo de pista y el ciclismo de ruta. Y gracias a Dios se pudo realizar de la mejor manera, iniciamos con buen paso, siempre estuvimos al frente realizando los ataques, siempre estuvimos nosotras al mando de la carrera y ya faltando como unas cinco vueltas, ya por orden de los entrenadores, ya tomé la decisión de empezar a aumentar el paso y hacer una fuga, intentar irme alejando del lote para poder empezar, llegar sola a la meta y se dio gracias a Dios, mis compañeras me ayudaron mucho con eso, ayudaron regulando el lote y ya pude aguantar esas cinco vueltas, que fueron más o menos unos 13 kilómetros si no estoy mal, fugada con distancia del lote y ya pude terminar así la carrera y obtener ese oro. Las nuevas generaciones también aseguran los buenos resultados, con el joven Simón Trujillo, medalla de oro en la clásica de Girardota. Pues a mí me gustó mucho esa competencia porque es como el terreno de uno, pues es casi, sí, lo mismo casi como uno entrena, entonces uno ahí tiene como su ventaja de los otros compañeros. Pues los entrenos sí son más duros cada vez, entonces uno como que sí va cogiendo más nivel. Pues yo sueño alguna vez llegar a ser un ciclista profesional.